Un conato de incendio despertó durante la madrugada a los habitantes de un edificio en la colonia Algarín, de la Ciudad de México, CDMX. El intenso olor a humo proveniente de la azotea obligó a los habitantes de este edificio ubicado en la calle Toribio Medina a salir de sus departamentos cuando la mayoría de ellos dormía. A su llegada los bomberos cortaron la energía eléctrica, subieron a la azotea y controlaron en pocos minutos el riesgo de incendio. Pasada la emergencia los habitantes del edificio regresaron a sus viviendas paulatinamente. Conato de incendio en Mercado de la Jardín Balbuena El primero de julio se registró un conato de incendio en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, INE. El inmueble fue desalojado por algunos minutos debido a que se encendieron las alarmas de incendio en el edificio C, de la sede principal del Instituto. Personal de protección civil fue el encargado de controlar el pequeño incendio que se registró en la explanada del INE, donde se encuentran unos estangues de los medios de comunicación. De acuerdo con las autoridades, el pequeño incendio se debió a una sobrecarga de voltaje debido a que hay muchos aparatos electrónicos conectados. El 19 de julio se reportó un conato de incendio en una vecindad de la Colonia Agrícola Oriental, de la Ciudad de México. El incidente provocó intoxicación en ocho niños quienes fueron atendidos por inhalación de humo. El incendio se originó en un cuarto donde hay una cama, ropa y un ropero, que fueron consumidos por el fuego. Los habitantes de la casa ubicada en Oriente 233B y algunos vecinos aseguraron que el incendio fue provocado y lo sorprendió mientras dormían. El 22 de mayo un conato de incendio movilizó a los servicios de emergencia de la Ciudad de México a un hotel de la Colonia Roma y provocó el desalojo de sus huéspedes. De acuerdo a testimonios unas chispas de los elevadores alcanzaron una de las sábanas, las cuales se prendieron y causaron humo, lo que alertó a todos los huéspedes del lugar. La mayoría de ellos dormía cuando ocurrió la emergencia, con información de Guillermo Segura BLR.